La Policía de Carreteras alertó sobre el cierre de la vía al mar por protestas ciudadanas. Administración local decretará prohibición de uso de carioca para los carnavales 2018. Tres proyectos con vigencias futuras fueron aprobados en el Consejo de Pasto. Fue presentado el Programa Nacional para el Monitoreo de Recurso Hídrico. Comunidad LGBTI trabaja en la construcción de su agenda legislativa. Aumenta el número de personas afectadas con pólvora en el departamento de Nariño. El Cuerpo de Bomberos de Ipiales entregó agua potable en la ciudad de Tulcán, en Ecuador. Estudiantes de la Universidad de Nariño, en Tumaco, aseguran que el alcalde de Tumaco incumplió en sus promesas.